La casa que vivía antes no estaba en condición. Cuando llovía ando mojada. De mis felinos quiero mucho para mi casita. La bonita, muy bonita. La calma, la condición. Me encanta mi casa. Me siento bien que voy a vivir con mi amor. Lo que más me gusta es el sofá y la cama. Gracias, Carlton. Déjame ir con la casita. Lo quiero mucho. Me siento agradecido con la gente que vino aquí. Ayudó y donó para mi casa. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, ya espérame. Gracias, Carlton.